Música 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 bueno las iniciamos vídeo aquí con este fin duro vamos a ver como gala el pinturo plebes pinturo plebes, pinturo plebes, pinturo plebes el sr-20, nipo power, un saludo plebes, nipo power, trae el sr-20 que más? subería, esta en el A, esta tanquilón ya esta, ya esta, no aproveites cuando tu y turo no hombre ah no correo derechito, se fue como flash, cariño rato y curioso en plena acción aquí en el autónomo bueno raza saluda aquí el club mc, va a correr el golf r contra la vellen diablades, vamos a ver que rollo con él golpito arriba esta puesto y parece que se fue el carril derecho ganado, no ganó, ganó el gol de R siempre, ganó el gol de R, ahora cuál es el censurito? ah 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 se defiende el carrito va a correr el pinto contra el colorado un R contra otro R el pinto va jalando el pinto va jalando, carril derecho parece que la va ayudando, corre bien estos R se fue el R, el R de carril derecho a lo blanco el pinto se fue y ganó el pinto le ganó al colorado 5-0 Coyote este rojito cala muy bien, el R de 5 cuando ve el Titi el Titi va empujando pero el R5 parece que lo paso arriba y parece que se fue el carril izquierdo ganando el R de 5 y ganó el Colorado ganó, ganó el H&N se fue empujando, carril derecho y la Q&C lo va alcanzando pero la Q&A parece que va arriba parece que se fue, se fue el H&N, ganó el H&N, carril derecho gol R contra Peña Indiabla ahorita fue en la primera ronda, ganó el golfito vamos a ver como se desplaza ahorita el R corre muy bien en el red de este ganó el golfito de R se fue el carril derecho ganando sabe el Coyote este como jala al carro de taga 2014 con 2016 Coyote 5-0 los 2 pero el rojito se desplaza muy bien vamos a ver ahorita y el otro el rojo va empujando arriba parece que lo opa y ganó Coyote 5-0 blanque plegas, a pesar de que el rojo corre muy bien le gano el blanco va a correr de vuelta del pinto contra el Colorado segunda ronda, ahorita gano el pinto empezamos que este no corrido Se la llevó el pintito ahorita contra el colorado Buena reacción del pinto en el blanco de puestas Y se me hace que se la volví a llevar el pinto, carril izquierdo, pues Carril izquierdo, se me hace que ya llegó a la meta Ya corren muy bien los subitos estos, los R El Audi TT, vamos a ver cómo vuelvo a correr ahorita Puro Nissan, puro Nissan Pregúntele qué trae No, ahorita que diga, a ver qué es lo que trae, qué es lo que no trae Puro Nippon Power Va a estar bueno el tiro, va a estar bueno el tiro El Audi TT, lo nuevo contra, lo clásico Va a estar bueno el tiro, es el aguacate contra el TT Nissan 240 SX, turbo Muy buena salida contra el Audi TT, el aguacate Pero el Audi parece que se fue arriba allá plebonesa Pero Nissan no se quedó abajo, va arriba, va empujando, va empujando, va empujando Y se la llevó el Audi Se la llevó el Audi, pero eso es muy buen papel el aguacate Con la Cierrona 3, contra la Raptor Chulada de camioneta plebonesa, la Raptor contra la Cierrona La Sierra está acomodada, la Raptor se va a acomodar Ford contra Cheryl, de la GMC Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se va empujando la Raptor, pero la Cierrona va arriba, la Sierra Carril derecho, va empujando la Sierra Vamos a ver si lo alcanza la Raptor, pero no, se fue, se fue si lo alcanzó, lo alcanzó la Raptor arriba 5-0 contra el Golfer buena salida pero el Golfer cuando arriba mire 5 el golpito no, se ve que si ganó el Mustang ganó el Gol y lo alcanzó el Gol pero el problema va a estar bueno el tiro el RC5 blanco contra el coloradito RC5 también buen tiro, buen tiro el rojito va puntiando RC5 carril derecho y va arriba y ganó el rojo ganó el rojo con carril derecho Corvette contra Corvette línea nueva contra línea anterior está bueno el tiro Corvette contra Corvette se fue el carro derecho estamos ganando con gris se fue el Corvette el RC5 se fue el rojo de vuelta el RC5 para ver si no lo que se fue lo que se fue no te creas le va ganando más o menos con dos carros más se fue el rojo de vuelta caril y quiero el RC5 El R va a jugar contra el 5-0 Coyotito Vamos a ir al R porque el R está ganando muy bien Oiga, oiga Como dijo el otro, debemos de ser neutros Pero aquí el R no engaña El R no engaña No, bobage la salida que tiene Es que lo que tiene mi compa, el R Que no se agarra como los otros, ¿debes? O sea, no se agarra lanchando No, él cuando ve que se va a bajar el poquito Lo empieza a lanchar y pum, arranca Y arranca perfecto, pues llegó, mire, él le ganó Ya le ganó Bueno, vamos a correr aquí el Challenger 4 del Corvette ¿No se agarra? ¿No se agarra? ¿No se agarra? ¿Qué pasa aquí de Chihuahua? ¿De Ciudad Juárez o dónde? Chihuahua, Chihuahua Chihuahua, Chihuahua No, pues está bien ¿Qué carro trajeron? ¿Cómo? ¿Trajeron el Hellcat? El Hellcat Corvette y el otro Corvette Ya está, si quiere ahorita nos tomamos unos videos ahí Claro que sí Para que se vean, para que vean el canal de si no lo están Ahí estamos, saludos a todas las personas de Chihuahua Saludito Ahí estamos De hecho ya volvió de nada porque falló el lado derecho Vean tío Paoli Vean tío SRT 8 Aquí el Coqui Moise El de los Moise Va a caer la SRT 8 Derechito salió Caminando No, se adelantó, perdió Bueno, pues mira ¿Está con el tiro hoy? Va el Audi arriba, pero No, pero está Se ve que se la llevó el Audi El legerero, bueno, este te ¡Oh! El legerero de los hijos Lo alcanzó el blanco El pinto contra el blanquito Te lo van Te lo van el R contra el cabalier ah bueno cabalier buen tiro en el R y el cabalier se le fue el R vamos a mandar unos saludos por aquí pleones vamos a saludar a un soto, a Pedro Aros, a Ángel Rodríguez, a Diego Alberto Diego Alberto el Sol, a Ramírez un saludo para David de los ACME, saludos a Denny Vázquez y su hija Edwin hasta Denver Corrado, ahí estamos bien con ustedes un saludo 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 El Gel K contra el Corvette de Chihuahua, vamos viendo que rayo plebe, miren como se puso el ambiente, no son lume de lluvia, es el Gel K que va a correr ahorita contra el Corvette, va a estar buena esta carrera pleones, Corvette de Chihuahua que nos visitan nuestros amigos por allá y el Gel K. Ya esta bien agarrado el Gel K, vamos a ver como sale disparado, vamos a ver el Gel K porque volvió el Corvette de Chihuahua. Corvette de Chihuahua Corvette de Chihuahua Corvette de Chihuahua. El 240 SX Bunk realiza. el aguacatito del 240SX ¿viene el chicle? si y se fue de vuelta en el 240SX el aguacatito ¡no le gano! ¡no le gano! a 260X y sale disparado al trujito y peló al Mustang 46 se fue el Nissan y ahora le quiero ganando y luego vuelve el tiro que esta muy bueno no, no vamos a ganar de perro ah, bueno, tiro para punto no, si esta bueno este es el hormonloso ¿dónde? no, lo programó el Perlizárraga oh, salió de Bachiguala todo pero bueno, salió de ahorroso muy bien Hay que llevarlo al bolsón ¿Qué tal? Lindo gatito Nissan ¿Se llamó el machín para el lado? Bueno, gracias por pedirme un video con este carrito Que nos visite desde Chihuahua Aquí estamos con mi compa Víctor Víctor, oiga, pues la verdad se discutieron de hasta acá Sí, nada más para ver cómo jalar a su pista Y venir a conocer la raza ¿Jugaste con uno de los Moises? ¿Con los Moises? ¿Cómo fue? Con los Moises, con los Moises Esos son unos youtubers de aquí de Culiacán ¡Suscríbete al canal!